Vamos a grabar esta canción en la voz de Esme A ver cómo sale No te molestes Si acaso te pidiera Despedida Un último favor Que me revuelvas En los besos que te llevan Para aburrarte Para siempre todo Que vuelve de los besos Que te llevan Las horas tan hermosas Hasta el ayer Y no me dejes Cicatrices de mi alma Que me recuerde Que el mundial me enamoré Ya los hostales que sembraste Se dejaron Pues pretendían Se ir hasta partir Los patrullos que venían Se alejaron Todo lo que te pasas Tan que la vení Devuélveme los besos Que te llevan Las horas tan hermosas Hasta el ayer Y no me dejes Cicatrices de mi alma Que me recuerde Que el mundial me enamoré No me dejes No me dejes